¡Suscríbete al canal! 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 que no les pedíamos un like pero son importantes para que no nos vayan a tirar la transmisión y por supuesto que también para que YouTube recomiende nuestros contenidos así es que bienvenidos a todos, gracias por estar aquí, esto es En Shock Oigan hermanitas y quiero decirles, bueno, que tenemos nuestro curso de cómo ser YouTuber el próximo mes ya será el primero del 2024, así que quien quiera información, mande un correo a 69productora arroba gmail punto com o entre directamente a productora 69 punto com y ahí donde está curso ahí pueden buscar el formato y mandan el mail para que pregunten sobre el curso de cómo ser YouTuber pero también les quiero decir hermanitas que se acuerdan que les comenté que ya viene el aniversario de En Shock el próximo 6 de febrero estaremos cumpliendo ya 7 años hermanitas 7, 7, 7, 7 bueno, pues les preguntamos qué quieren que hagamos y la gran mayoría Filip nos dijo que quieren fiesta y ya ya vale la pena tú Filip desde antes de la pandemia fue el último que hicimos porque nos llegó la pregadera esa y ya no pudimos la última que hicimos fue una posada si no estoy mal que fue donde Bertita cargó a los peregrinos ¿te acuerdas? primero la cargó el stripper y ya luego Bertita cargó a los peregrinos todavía alcanzamos a hacer la fiesta de aniversario creo que de 4 años algo así la que fue de los 80 anda pues porque después de eso a los pocos días se soltó la múndiga pandemia y ya salimos y aparte fue poquito porque de hecho la fiesta la hicimos igual por ahí por marzo y recordemos que en marzo mismo fue cuando se oficializó ya la pandemia tienes razón antes no salimos todos bien picados por suerte pero bueno ya no hay pandemia ya podemos hacer la fiesta y vamos a tener fiesta hermanas oiga si Filipe pero esta es la buena una mala y ahorita haces todas las preguntas y yo te las voy a responder Filipe adelante la buena es que vamos a tener fiesta por el aniversario de En Shock la mala es que no la vamos a poder hacer ni en febrero ni en marzo porque ya está el tiempo encima y no hay lugar todo mundo anda haciendo fiestas todo mundo se anda casando bueno hacen fiesta de todo pero la vamos a hacer el próximo 4 de mayo hermanitas porque porque fíjate Billy en febrero no hay lugar en marzo no hay lugar en abril que ya hay lugar ¿qué crees? ¿qué pasó? que ya va a ser la semana santa acabamos de irnos de vacaciones no inventes y ya viene la semana santa entonces mejor después terminando la semana santa ya hacemos nuestra fiesta va a ser el 4 de mayo hermanitas en la ciudad de México en un lugar muy bonito ya saben va a haber grupo musical en vivo para echar cumbias la pollera colora le voy a pedir que cante la pollera la pollera colora bailamos y cantamos y todo bien padre va a haber cena Philip también obviamente y va a haber algo muy 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 padrísimo que es una gran sorpresa va a haber ya saben que que los encuerados ay ya les adelanté no pueden faltar pero pero deben llevar encuerados y encueradas eh vamos a llevar encuerados sí porque luego también van los hombres y dicen ay y yo qué no pues también les vamos a llevar y y y van a poder ponerles un billetito y todo bien padre a ver mira mientras el encuerado no vaya a ser yo y la encuerada vayas a ser tú todo está bien todo que nos pongan billete como si fuera nuestra boda con un con un alfiler ay no 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 qué horror pero vamos a hacer la temática pero ahora hay que pensar de qué Philip eso me gusta eso me gusta y yo te tengo una propuesta pues ya luego te la platico pero se me antoja ah pues la gente tú mira tú luego nos dices tu propuesta y la gente que nos diga de qué proponen que sea la fiesta hermanitas claro lo que se les ocurra ya de los ochentas no porque ya la hicimos ya la hicimos ajá puede ser noventas dos mil sesentas este del maleficio de de Diana Salazar de que que no sé yo de lo que se les ocurra pues de OnlyFans mi George temática de OnlyFans pues imagínate allá adentro puede ser hoy estás en el cuarto oscuro no me van a ver hermanos puede ser temática de OnlyFans pues en una de esas rompemos récord de taquilla pues puede ser ¿no? y vendo juguetes vamos a tener juguetes ahí en la tienda con caras de muñeco ay eso está bien padre bueno hermanitas quien esté interesado en ir a la fiesta mándenos un correo también a 69productora arroba gmail.com y póngale ahí en el título fiesta ¿ok? para que les mandemos toda la información y de verdad que va a estar bien padre la gente que ya ha ido a nuestras fiestas sabe que nos la pasamos muy bien no hay alcohol eso sí pueden comer y tomar todo lo que quieran pero alcohol nada ya saben que ahí eso es en otros canales aquí no aquí somos pues chicas fitness para que nos entiendan así que pues un poco mochos la verdad bueno no nos dijeron no mochos porque bendito sea Dios que no me gusta tú Filip no pero te acuerdas que nos dijeron el otro día ay ustedes son bien persinados que no se cree que no a mí me da el gorro prefiero ser persinado que andar metiéndome fregadero lo que me meto no hace daño lo demás sí pero pero apá ay si el otro día sí dijiste que te dolía ni digas que no pero pero a ver lo que lo que queremos evitar es que a las horas de la noche que termine la fiesta no se estén exponiendo no salgan pues con con en un estado inconveniente y que al ratito en el metro en en algún otro lugar pues vaya vaya a ocurrir algo y nos dejen a nosotros con el pendiente no ya si en su casita quieren llegar y echarse unos tragos está perfecto pero para que nos arriesgamos digo la ciudad de México es muy bonita pero la fiesta es para divertirnos no para emborracharnos y mucho menos otras cosas ya saben que esto no es lo mío ni será en esta vida como diría alguien ni en la otra así que hermanitas eso no pero nos la pasamos bien padre y muy bien somos como no necesitamos ron para bailar en la mesa nosotros nacimos locos por naturaleza entonces ya para que le echamos otras cosas que ni al caso bueno pues vamos a leer sus mensajes hermanitas quien anda por ahí hermanas con salsa y apúntense porque esos boletos vuelan no es por nada pero vuelan al ratito que digan ya no hay a ver que vamos a hacer Adrián este cupo limitado no crean que es para todo mundo no no le pueden enviar un saludito a mi mamá Rosita y a mi esposo Julio y para mí un huevos culera porque no quiero cocinar productora un bravo Rosita doña Rosita y Julio hermanas con salsa les mando besitos y tú huevos culera apúrate es algo rico de comida bueno huevona ay tu Filip te dijo habiendo ya en la actualidad tantas aplicaciones que tú les hablas o les pones ahí en el teléfono y te llevan la comida hasta tu casa no es lo mismo no es lo mismo tú Filip rápido haces uno chilaquil es una carne asada órale coman rey come mi amor come madre y ya rápido haces un fetuchini rápido haces unos este unos chiles rellenos na 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 pídanse sus sus aplicaciones y ya olvídense de estar cocinando tú por huevón la verdad y eso que tiene su canal de cocina que pida de las aplicaciones yo tengo mi canal de cocina pero cocina el irra cocina es la gran ventaja yo voy y pruebo lo que él hace pero ay y tiene su canal de sustos y se ríe uno ya todo está muy al revés hermanas Angie dice ay por cierto hoy tengo alarido a las once de la noche no se lo pierdan Angie dice hola buenas tardes Gigi y Filip gracias por hacer mis tardes más alegres una felicitación y un meneíto para mi sobrino Ricardo Silva hoy está cumpliendo tres añitos son lo máximo de YouTube ay Ricardo Silva hermana con salsa felicidades pásatela bien padre que te hagan tu fiesta tu mole tus tamales tu pelatina tu pastilla ay que cosa más que te pongan una velita de esas de esas de las que sacan humo de colores esas se ven bonitas ahora para los a mi me dan miedo tu fila que se vayan para otro lado te andan quemando bien no a mi las que me gustan son las velitas esas que le soplas se apaga y se prende y le soplas y se prende y así estás todo y luego ya la quitas y la pones en una servilleta no te ha pasado se prende y ahí prende la servilleta tu Filip pero esas se usaban cuando fue tu cumpleaños número 5 no juegues ahorita ya se ocupan las serpentinas esas de se llama la mágica Filip comprenme la mágica no le hagan caso serpentinas esas de colores así humo de colores se ve tan bonito en una fiesta no 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 que vaya a agarrar el spray que traigo en el cabello y me enciende el poco grangero que tienes la peluca muela ay no hermano tienes razón Guadalupe Ponce Velasco dice y de a cuánto manda un correo hermanita 69productor arroba gmail.com y te van a decir todo te mando besitos hermanita ay Dios dice Erika Gómez y si va a alcanzar con los 20 mil pesos Gigi o no trataremos hermanita los vamos a estirar con lo que podamos ay Dios dice compro la fiesta virtual por favor oye esa estaría interesante mi George ah pues igual y nos enlazamos para echar unas cumbis ay lo malo de enlazarnos es que por la música Filip no se puede ese es el problema solo que abramos un canal como Fantasma y en ese nos enlazamos para que vean las hermanas como andamos bailoteando y así bien padre y como me agarro de un hombre y me da vueltas ay Dios en la en la última fiesta nomás bailabas con la productora ¿qué te haces? ay yo pensé que era un hombre como no veía ay Dios ay que pena dice yo quiero dos boletos pero en pago chiquitos temática la edad de piedra por aquello que abundan los abuelitos vamos a hacer de los pica piedra ay no hicimos de los pica piedra a la vez pasada yo fui de los pica piedra y hasta fui y hasta fui descalzo ¿no te acuerdas? con mi pelucón y todo sí mi George desde esa vez me salió hongo los pies tú Filip desde entonces ando batallando echándome oye mi George ¿y te acuerdas que tú fuiste de Catalina Cruel? ay sí fui de Catalina Cruel y luego que me quito la bata en frente de todos y que me cambio ¿te acuerdas Filip? sí 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 no ya después saliste así como muy que era como de la época medieval ¿no? no porque era de lo comía ¿no te acuerdas que traíamos los sesos para echarnos aire que parecía yo doña doña Amanda Miguel con los sabanicasos no parecía lo comía parecía Amanda Miguel yo la de Quina dice Gigi es una fiesta en Estados Unidos para los que no podemos salir de esta jaula de oro ándale hermanita vamos a hacer una pero ¿en qué parte de Estados Unidos? que nos quede a todos porque a ver ¿qué tal que la hago en Los Ángeles? ay estamos todos en Miami ahora que la hago en Washington ay no estamos todos en Texas ay no yo siempre equivocándome oye ahorita por lo menos ahorita en Canadá no se puede ya viste el friazo mi George ay no 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 en todos todos los lados está el friazo horrible hermanas no el mar congelado si está bien feo ahorita Lupe Morales dice saluditos pasen los comentarios de Face saludos hermanita eres del Face y estamos leyendo tu comentario y los estamos pasando aparecen aquí pocos hermana del Face y bueno de todo no aparece el chat normal que ven ustedes en YouTube pasa como diferente no sé Fabi Ramírez dice del maleficio Gigi Tris y Filipón de Martino te mandamos a hacer tu cuadro Filip le dice Eloína del río en Chicago Dalila Dalila Ochoa dice saluditos desde Culiacán Sinaloa Filip un meneíto para quitarme el frío los amo órale Filip vas ay desde hace rato te lo pidieron el meneíto el meneíto el meneíto 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 meneí to meneí meneí to meneí parece que te estás oliendo las aletas Filip eso te es malo es que huele delicioso dice por aquí a ver a ver a ver otro mensaje dice Oyuki Muñoz dice Nor Crise Norcomuñecas del YouTube dice un huevos culero para Chicago narcomuñecas ay Dios mío narcomuñecas del YouTube un huevos culero para Chicago Jesús ya cierra el congelador estuvimos a menos 22 grados hoy a menos 17 ya la papaya bien congelada con esa fiesta ya te vas a quedar sin tus 20 mil pesos a la quiebra ahora vuelvan a sus carnes hermanas dice Eloina del río que dejamos la fiesta en Chicago ay pues deja que pasen los tríos porque yo así no voy imagínate mi George no 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 nos quedamos pegados ahorita unos con otros ahí de de se me ocurra por accidente pegar mi lengua en un tubo ay no Filip se te pega bien feo nunca te pasó cuando eras chamaca ah bueno las paletas sí o sea te cosas o que te pegas en un fierro no no por tarugo yo quién sabe qué andaba haciendo que a quién se le ocurre chupar un tubo sí me imagino a quién me imagino a quién una cosa ay ya todos nos pasó eso Mar Menra a mí no Mar Menra dice Filip andas muy tremendo desde que leíste los mensajes fogosos ya te quieres encueras es que es muy verdadera personalidad pero ustedes nunca me creyeron pues bájala Filip a qué te te limitas aquí pero pero a ver es que no hay inspiración mi George te veo a ti y que ni modo de decirte mamacita estás re buena yo no tengo problema dime imagínate que yo soy la que tú quieras ese es el problema te abro los ojos y ahí estás tú a ver dime mamacita mamacita estás re buena chiquita sabrosa ay 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 no a ver a ver denle denle por favor dice meteo meteo dreams dice me encanta la macana y la mano que la coge ay Dios oigan en serio ya 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 es en serio en serio un día nos van a cerrar este canal por por ponernos sus mensajes así a ver ay Dios a ver leo otro Felipe Ángeles Perales dice en Chicago vengan vivo en Indiana pero si puedo ir a Chicago ah bueno mira ya van dos que dicen que en Chicago dice EO porque el Fili baila como si estuviera boxeando lleva una coreografía que es así es para estirarse hermanas en realidad hace estiramientos oiga bueno pues vamos a comenzar a platicar y resulta que oye Filip la situación bueno yo yo en todos lados está de la fregada en todos lados eh no me refiero solamente en México sino en pues en cualquier país todo todo mundo se queja de los trabajos de los sueldos del dinero de bueno de todo hermanitas este pues ustedes ya saben y nosotros sabemos lo difícil que estaba toda la vida pero resulta Filip que ay no es bien preocupante esto y bien feo porque siempre le echamos sus frijoles a Televisa no hay que aceptarlo y le echamos sus frijoles porque últimamente les da por hacer cada cosa que dices ay dios mío inviertan en otros proyectos en otros productos no hablando del maleticio hablando de la serie de Gloria Trevi hablando de nos podemos seguir no bueno para que tenga más éxito el programa este de la rosa de Guadalu Petro Filip o como dice el dicho ellos esos programas que no son tan caros tienen un rating estaba viendo que como dice el dicho tiene casi tres millones y medio de gente viéndolo y el maleficio dos bueno el dinero al que le dieron al güero Castro para irse hasta Israel y no sea dónde a ver locaciones a ver cuando en realidad se ponen a grabar ahí Tlalpan que no jueguen y puras porquerías bueno hermanitas a lo que voy resulta que también cuando era una gran empresa también lo decíamos bueno yo lo decía siempre era la gran empresa a nivel latinoamericano y lo fue eso también lo tenemos que decir oigan hermanitas pues que se acaba de realizar un despido en todo Televisa en las filiales que quedan y demás un despido de más de mil personas en todas sus áreas en todas sus áreas están despidiendo a la gente más de mil personas que es un mundo de gente hermanitas que se queda sin trabajo lamentablemente que tienen ahora que volver a empezar a buscar a ver opciones a bueno cambiar completamente su vida les mandamos suerte les mandamos buena vibra que puedan encontrar rápido un buen trabajo una buena opción de vida o poner un buen negocio no sé lo que se les ocurra pero que pronto salgan de esta racha fíjate Philip que ha llegado tan fuerte ya este problema económico de Televisa que resulta que además de este despido también hay tema con la revista TV y novelas que ya ves que desde cuando la andan cerrando pero pues no se animan a cerrarla seguramente porque al final pues es una de las revistas más pues más representativas de la empresa ¿no? entonces me están contando que ahora la revista TV y novelas después de que tú ibas a esas oficinas y era igual un mundo de gente editores correctores de estilo el director el no sé qué el asistente el reportero los fotógrafos bueno estaba todo mundo Philip ahora resulta que la revista TV y novelas la van a hacer cuatro personas Philip incluido el director toda la revista cuatro personas toda la revista TV y novelas ay no mi George y por eso por eso mismo la van a cambiar a que sea mensual que ya que van a sacar en el mes Philip o sea pues puras notas de color seguramente pero pero aparte mira o sea por ejemplo todo lo que son revistas incluso los programas televisivos la están sufriendo mucho ¿por qué? porque la rapidez la inmediatez que te dan las redes sociales cuando en las redes sociales se publica una nota una noticia en los programas de televisión se tienen que esperar hasta el lunes y les agarra el fin de semana o hasta que sea su próxima emisión eso ya les da en toditita la torre por eso es que mucha gente ahora recurre a las redes sociales si tú hablas de una revista que va a salir cada mes cuando te estén publicando una nota mi George esta nota ya va a ser más vieja y añeja que nosotros mismos creo yo que ahí la tienen bastante bastante difícil yo creo que más bien deberían de trasladarla ya 100% digital y con eso ¿para qué la quieren impresa? ya digital total es la única opción que yo le que yo le veo porque tendrán esos reportajes muy interesantes muy que que nadie haya que nadie lo haga en el mes hacer cosas muy diferentes con los artistas para que pues salgan algo llamativo algo interesante pero si van a querer llevar las notas que están saliendo semana con semana pues ya va a ser el recordatorio del mes ¿no? no sé eso si no tengo idea qué es lo que van a hacer exactamente pero hermanitas es muy preocupante que una revista tan importante porque venderá o no venderá pero es una revista muy importante la revista TV y novelas pues que con cuatro personas la van a hacer y va a ser mensual y además del despido de las mil personas en todo Televisa oigan qué terrible qué cosa más 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 espantosa se está viviendo en estas empresas que nunca nos imaginamos que iba a pasar Phil pues no sobre todo años 70 80 90 oye Televisa era el monstruo el monstruo bueno todavía los 90 cuántas telenovelas desde las clásicas de Thalía cuántas telenovelas en los 80 de novelas programas unitarios este especiales noticieros eran noticiero tras noticiero en los programas donde estuvo doña Talina Fernández que en paz descansa descanse que incluso vendía productos te acuerdas ella y otros claro estaba también vendiendo productos mucha gente que estaban en tipo o sea abrieron cualquier cantidad de programas y de proyectos bueno nos chonguamos mucho Alfredo Adame pero Alfredo Adame en realidad como vendedor en Televisa fue de los principales ese señor se la sabe yo creo para poder anunciar y para vender productos eso es lo suyo y cuánto dinero no le debió haber dado a ganar a Televisa un dineral pero sabes cuando viene Filipe sabías que ahora ya está confirmado que entra a la casa de los famosos de Telemundo la otra semana ya lo encierran ahí va a estar bueno pero a ver Jorjito él dijo la casa de los mugrosos ahí ni hay famosos y ahora ya se va a meter ahí Alfredo Adame pero me gusta me gusta y yo creo que va a dar contenido claro que va a dar sabe sabe hacer contenido Alfredo Adame y te va a poner en su lugar a todos oye fíjate lo hubieran metido cuando estuvo Laura Bozzo ahí me hubiera gustado verlos juntos pero acá es Alfredo Adame Lupillo Rivera la bebeshita este dicen que va Netcuburu también este quien más este así así escandaloso quien más que va una que se llama que la ronca la bronca la bronca pero me refiero a si escandalosos así que son porque va va mucho guapo que sinceramente yo no los conozco pero están guapísimos ¿no? y fuertotes y hay muchísima guapísima también este ¿quién fue doctora? Frida Sofía ah dicen que Frida Sofía pero yo la verdad no creo que entre Frida Sofía yo no creo pero bueno no lo sé este pero pero si hay mujeres también espectaculares que están entrando ahí pero de los que conocemos así muy 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 populares de hace muchos años pues son estos escandalosos los que están están buenos por ahí este al pero pero qué triste mi George porque mira una empresa tan grande tan grande como lo fue Televisa en esas en esas décadas que aparte ponía el nombre de México en alto ¿no? con sus producciones y todo hoy es lamentable obviamente para los dueños que y sobre todo para quienes fundaron todo esto pero más triste por las familias porque cada desempleado que queda en Televisa seguramente dependían de ellos sus familias y eso es lo más complicado lo más triste ojalá de verdad que encuentren rápido pues un empleo un trabajo se desempeñen en algo porque la situación no es nada fácil ¿no? no teniendo trabajo o búsquenle por las redes sociales quien esté desempleado de verdad les puede ir muy bien es otra manera de trabajar es otra manera de ganar dinero y y y es lo de lo de ahora y lo del futuro Filipe así que hay que estar aquí presentes oigan hermanitas bueno pues vamos a cambiar de tema y resulta que vamos a hablar de Cristian Castro porque fíjate anda anda pasé y pasé con la novia ¿no? este que ya ves que anduvieron que en Córdoba allá en Argentina y no sé en dónde tanto bueno pero ahora el día de ayer allá en Buenos Aires y se hizo la presentación de un circo pero no es un circo cualquiera o sea no creas que es el circo del sol o cosas no este este circo lo organiza un 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 señor argentino que ahorita les voy a decir cómo se llama este y dicen que cada año presenta como novedades de su circo ¿no? pero es todo un show o sea no es nada más que vas y te ves el circo como antes y ya no ves espectáculo Filipe y vi yo vi algunas imágenes ay no hacen unas cosas espectaculares tú Filipe en una de esas estaban como trepados varios hombres así hecho como como agarrados de los brazos haz de cuenta así ¿no? como en círculo ajá ajá así en círculo no estaban volando Filipe así todos juntos así volando con su propia fuerza volaban así se subían quién saben qué y volaban así agarrados y sus cuerpos musculosos se veían ay no lo muchas cosas así pasaron en ese circo que está bien padre bueno pues ahí llegó Cristian Castro con la novia y ahí le dieron primera fila a Cristian oye Filipe pues a diferencia del concierto de Luis Miguel aquí cuando terminó el show el dueño del circo fue y se acercó y le dijo mira ese el dueño del circo ese muchacho trae esta cosa aquí en medio de bueno lo presentó y le agradeció que estuviera ahí ya sabes Filipe y lo invitó a subir al escenario sube al escenario Cristian y agradece a la gente y todo bien contento paz que creen hermanitas pues se pone a cantar la de no podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé estaré en tu piel oye Filipe pues estaba cante y cante bien padre Cristian y la gente feliz no bueno todos cantaban y bailaba bien padre pues que en eso se le une el dueño del circo tú Filipe y que le empieza a hacer los coros pues que resulta que el dueño del circo cantaba creo mejor que Cristian en serio que una vuelta espectacular también Filipe que eso ya está difícil eh los dos haciendo así el dueto perfecto de la canción de no podrás la gente otra 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 pues echaron nota así bien bueno pues resulta que la gente quedó fascinada hermanitas que estas son las cosas que queremos ver de Cristian claro claro y sobre todo que eso no lo tiene cualquiera hay muchos ahí inventados inventadas que andan cantando Cristian si canta hola hola pero si a tú pues ya ves que va a venir que va a venir Cristian a México para presentarse con Yuri mira ahí estaban los dos en el dueto Filipe mira y hasta cantaron la de Gloria Trevi y me solté el cabello me vestí de reina me puse tacones me pinté y era bella oye ahí está quienes son las princesas o quienes son pero se ven guapas no pues las que andan ahí volando en los estos como le llaman los donde se avientan a los trapecios los trapecios los trapecios y caían en la red Filipe así o sea se cuenta andaban así volando en el trapecio ese no que se cruzan y así y se dejaban caer tú en unas redes pero no así como antes que eran así nada más un trapo ahí colgado estas redes son como como así como como unas paredes así costadas y caían ahí estas trapecistas tú Filipe botaban y se cruzaban y agarraban el palo caían los hombres y volaban hay una cosa bien padre no como cuando me tocó lo del enanoto Filipe que fue una tragedia ha cambiado todo hermanas de mis tiempos a estos tiempos ya dimos un gran avance pero bueno a lo que iba que resulta que ahora Cristian va a venir mira ay no miren no a ver acércate a esos cuerpos que tanto harán para tener esos cuerpos tú Filipe pues es que prácticamente desde que nacen se la viven en los columpios se la viven entre yo también iba a los columpios ay sí no acababas de cabeza pues baladillas al subí bájame subí me baqué muchas veces tú Filipe y de qué de qué me sirvió desafortunadamente no de mucho bueno que Cristian va a venir a cumplir con Yuri lo que tiene que cumplir y después que ya van a hacer un show estos de estos muchachos del circo con Cristian ya va a andar suceando el Cristian se va a unir al circo va a andar ahí no sé si va a cantar nomás o van a ti 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 mira si de algo podemos tener las seguridades de que Cristian el chistos son porque si le heredo al papá sí pero que haga eso Filipe no que ande nomás de chimiscolero con sus discarromances ay no son una vuelta pero bueno hermanitas ay les decía ahorita ahorita les voy a decir el nombre de este de este señor ay como el dueño del circo sí sí el dueño del circo porque se lo merece tú Filipe se llama Flavio creo que es Flavio Mendoza si no me equivoco pero es el circo de Flavio que le mandamos besos y abrazos hasta Argentina porque las pocas imágenes que vi me encantaron eh Filipe bueno oigan pues cambiando de tema hermanita resulta que el día de ayer fue el día del músico ¿no? y entonces como todos los años este de no de no es cierto del músico no del compositor no del compositor y como todos los años ahí en en esta empresa de de la asociación de compositores que está ahí en en Coyoacán Mayorasco pues hicieron su fiesta Filipe se hicieron su fiesta este anual donde invitan a todos los compositores todos para que vayan a comer a a a echarse unos alcoholes a disfrutarnos a cantar a bailar todo lo que quieran bien padre bueno pues allá anduvimos de madre ardiendo pero ahora ¿quién creen que ustedes que llegó que a la que a la de compositores? hablamos de compositores ¿quién iba a llegar a la gorra? compositores ¿no? Pato este Espinosa Paz ese don Martín Lurieta sí todos los grandes compositores que afortunadamente hay muchos en México Patican pues mi hijo fue fue el licenciado Guillermo Pous yo no sé si ya es compositor también no sé yo por qué pero llora para aquí o salgo a decomponer yo que voy a saber pero lo que pasó fue muy interesante porque nos dio una entrevista obviamente en la que habló de Araceli Arámbula cómo va el tema con Luis Miguel y después del tema Juan Gabriel y Iván Aguilera que dice que no le ha pagado nada de lo que le trabajó y todo este tema que todavía está en la deuda pero hay algo muy interesante las declaraciones que dio el licenciado Pous hermanitas porque entre las cosas que dice de Juan Gabriel y de Iván dice primero mataron Alberto a don Alberto y ahora matan a Juan Gabriel o sea no dice primero pues lamentablemente se murió don Alberto y ahora quedaba Juan Gabriel y ya lo mataron no dice hablando de Iván primero matan a don Alberto y ahora están matando a Juan Gabriel ¿qué quiso decir? pues díganme a ustedes porque porque el licenciado Pous debe de saber muchas cosas que ni siquiera yo las sé pues sí Jorquito lo malo es que si el licenciado habla pues como te explico que también está metido en todo eso no le cuide pero yo no sé si lo dijo para aventar así un un este un estrés en paz o se le salió pero vamos a ver qué dijo el licenciado Pous para que no diga ya ves que dice que me hace falta ácido fólico no le voy a decir que yo lo inventé no señor usted lo dijo vamos a ver lo que se busca es que todo esto vaya a la constitución de los videocomisos para su educación es verdad que el dinero está ahí y que Araceli no lo ha querido tomar no lo ha querido cobrar no es que no lo quiera tomar simplemente se deben cumplir las formalidades necesarias para que sea notificada para que pueda disponer de los recursos y los aplique a favor de los menores nunca nunca se ha rechazado ninguna clase de convivencia jamás ha existido eso ¿no las quiere tomar entonces? desconozco la razón pero nunca ha existido un rechazo para ello los menores ya tienen sus pasaportes y Araceli lo aclaró en una llamada existe por supuesto existen pláticas y gracias a esto es que ha avanzado todo favorablemente ¿en qué etapa va este... negociación absoluta disposición de las dos partes ¿y la próxima audiencia habrá? ¿estará presente? no lo sé habrá que averiguarlo ¿en la próxima audiencia? seguramente nos vamos a enterar señor ¿cómo quedó la relación con Iván Aguilera? no existe relación no, no existe ninguna relación es decir una vez que fui removido del cargo de Albacea él decidió continuar por su parte él se autodenomina Albacea lo cual está permitido pero dejó abiertos muchos pendientes entre ellos pagarle a varios abogados es por eso que lo han demandado ¿a usted se le liquidó o no? no, yo también lo demandé ¿y cómo va ese asunto? bien, va a pagar va a pagar también usted había mostrado su inconformidad porque se preveía iba a haber una serie un proyecto donde lo iban a mencionar correcto y yo nada más me manifesté que no estaba de acuerdo que no se los permitía y les hice ver las razones por las cuales era conveniente que no hicieran algo contrario a lo que yo indiqué yo nada más he tenido pláticas con sus abogados no se ha llegado absolutamente nada y me parece que no hay que dejar pasar más tiempo ¿en su percepción? aparte nada gané todos los litigios lo dejé en ceros con Hacienda con el IRS regularicé todo el catálogo logré que firmaran con una disquera con un editor musical regularicé las propiedades vendí las que ya no quería es decir no sé jamás estuvo don Alberto tan bien que como yo lo entregué la sucesión a su hijo ¿y ahora qué piensas de que la estatua fue removida en Acapulco? empezaron matando a don Alberto y ahora mataron a Juan Gabriel ¿no? empezaron matando a don Alberto y ahora mataron a Juan Gabriel ¿no? ¿y el tema de la provincia de mesa ¿cómo va con esto de la serie? la señora no está participando en ninguna serie lo que ella busca es uno que le pidan autorización para que ella autorice llevar a cabo la explotación de los derechos de imagen que le corresponden y por otra parte que hay un consenso respecto a los derechos de don Roberto ella es la única que puede disponer en relación con los derechos de imagen y biográfico personales lo que está diciendo es salvo que yo participe que conozca de qué manera se va a hacer y conocer todo este proyecto yo no autorizo el uso de mi imagen y por otra parte que son dos caminos distintos lo que corresponde a los derechos de don Roberto porque ese derecho específicamente esos derechos quedaron vacantes en la sucesión no fueron adjudicados no se puede entender una bioserie de Roberto Gómez Bolaños sin los 40 años últimos que vivió con la señora Mesa si llegaran a querer omitir cualquier referencia o simulación de la señora Florinda Mesa García la pueden hacer sigue estando pendiente el tema de los derechos biográficos de imagen de Roberto Gómez Bolaños ay no yo no le termino de entender ni qué sí ni qué no ni por qué ni si ay bueno pero aparte digo esto de doña Florinda pues mira yo creo que a final de cuentas no van a poder no ponerla en la serie la van a tener que poner si o sea si es la serie de Roberto Gómez Bolaños pues a fuerza va doña Florinda pues pues claro o sea yo no lo veo de otra manera ahora respecto al tema de Juan Gabriel oye qué clarito lo dijo el licenciado o sea yo creo que después de estas declaraciones si alguien tenía dudas de qué había pasado pues él mira yo creo que de todas las declaraciones que ha dado el licenciado nunca había hablado tan clarito como lo hizo en esta ocasión que dijo primero mataron a don Alberto y ahora matan a Juan Gabriel o sea pero ya si hablas de matar ya estás hablando o sea digo hablando en el término real en el término literal oye estás hablando de un delito mataron porque no dice murió dijo mataron estás hablando de un homicidio obviamente él no se refería a eso a qué se refería pues a desaparecerlo como lo hicieron a desaparecer a Alberto Aguilera con una supuesta muerte esa es la realidad aunque haya mucha gente que diga que eso que eso es una fantasía que eso es mentira que eso bueno no importa pero ya que haya dicho licenciado Pous esas cosas primero mataron a don Alberto y ahora matan a Juan Gabriel pues cada quien la va a interpretar como quiera pero bueno vamos a leer sus mensajes hermanitas ¿ustedes qué opinan? a ver vamos a ver qué dice ahora sí me dejaste en shock mi George con esas declaraciones como siempre Efraín Guzmán dice mira nada más las dos bien maquilladas Philly parece que va a casting del remake de Angelitos Negros bien los saludos yo no traigo maquillaje yo no así es mi cara que híjole no traigo nomás nomás no puse tantito polvo para el brillo tantito polvo medio medio camión de arena no juegues Ana Aguilar Gigi en Monterrey nos estamos congelando estamos a menos un grado me quiero morir ¿qué vamos a hacer? dice Dina Filipe le da más mensajes de Roberto Asad para calentarnos un poco dice Brava J están matando a Juan Gabriel o sea que está vivo ¿quién sabe qué quiso decir el licenciado? Fit Center dice por fin los veo en vivo quiero una narración erótica con Philip y el resumen con la primera actriz Gigi de Maléfica van a cerrar el canal hermanas no frieguen el vitamino dice a mí de niña se me pegó la lengua en el congelador del refri y mi dulce abuela me jaló y dejé los pedazos de lengua ahí hermana echen todavía buscando los pedazos ay te mandamos besitos hermanita a muchos nos pasó por Lelo pues anda uno de niño ahí me encantan cosas dice Alfredo Adame irá a salir en sus calzones trueno júralo a ver qué va a hacer Alfredo Adame Carmen y Oscar Avila dice Jorgito Rosy Donal grandiosa transmisión y en espera de sus comentarios e investigaciones se les quiere siempre muchas gracias Carmen y Oscar besos a los Selena dice Gigi un vuelve a tus carnes después de esa declaración del licenciado por favor vuelve a tus carnes licenciado Pons yo creo ya se le fue el avión no yo siento que bajita la mano bajita la mano es como para meterle presión al otro pagas o pagas porque digo o cuento o si va a pagar va a pagar así pero con una seguridad y tranquilidad así de no le conviene no pagar y después fue cuando dijo primero mataron a don Alberto y ahora mataron a Juan Gabriel ahí te va no Iván acuérdate de Acapulco María Bonita Juanito Sánchez dice Cristian y el presentador del circo se parecen al Ken Humano sí 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 está bueno el presentador del circo sí se llama Flavio Mendoza un cuerpazo claro el abogado el abogado Pous me hizo recordar con ese peinado a Ricky Ricón no sea fea súbete la cama oiga hermanita bueno pues vamos a continuar y resulta que en esta misma comida de compositores también estuvo Elaine Aru esta esta muchachita esta actriz que este que jura y perjura que el papá de Alessandra Rosaldo pues que le quiso meter mano no que se pasó de listo ya ves que que a nombre de Napoleón del compositor este se puso a a a coquetearle ahí hablamos con ella para ver cómo va el tema de la de la demanda que puso y también la que le pusieron a ella porque acuérdate que Alessandra también dio a entender que la habían demandado a ella para que demuestre entonces vamos a ver qué dijo Elaine Aru tu experiencia de trabajar con Carla Estrada y bueno después de esta lamentable noticia de que pues ya no es parte de la empresa precisamente después de este proyecto de la serie increíble yo lo único que yo podría decir de Carla son puras cosas buenas es una productora que realmente admiro mucho siempre fue súper linda conmigo me apoyó en momentos difíciles y creo que reconoció muy bien mi trabajo me dio la oportunidad porque en esta serie hubo muchos talentos como juveniles que no habían estado tanto tiempo en pantalla y nos dio esa exposición entonces yo creo que es muy muy buena productora y la quiero muchísimo mujer ¿cómo sientes que fue percibida tu denuncia? contra el papá de Alexandra Rosaldo por acoso a una mora miren me encantaría hablarles de este tema pero como yo había dicho en mis redes sociales no puedo decir absolutamente nada pero como lo dije lo estoy viendo de una manera legal entonces para la gente que sí sabe y ha vivido estos procesos saben lo complicado que es y todo lo que hay detrás de que yo lo iba a decir no iba a hablarlo no sé qué entonces como si estoy muy bien respaldada por parte de eso no puedo hablar espero que en algún momento cuando las cosas se resuelvan pueda salir a dar un comunicado que así va a ser pronto pero como se está viendo de esa manera es por eso que nadie ha podido decir nada ¿cómo ven la denuncia? ¿cómo ven el avance? es que no te puedo decir absolutamente nada ¿cómo te sientes cuando ves a un Eugenio Derbez demeritando tu denuncia? no podría decir nada lo único que podría decir en plural es que creo que tú invalidar la voz de una persona es un tema muy complicado podrás opinar lo que quieras pero invalidar la voz de una persona en pleno 2023 se me hace muy difícil primero hay que investigar las cosas más si eres una persona cercana ellos comentan ¿por qué te querías hacerte de fama? pues es que ya tengo una carrera no necesito eso muchas gracias ¿por qué lo le dices al señor? ¿le podrías decir al señor Eugenio? no, no tengo nada que decirle no tengo nada contra él no tengo ninguna relación con él estoy concentrada en mí y ese es el punto chicos pues ahí está el Ainaro que es bien entendible que ahorita no puede hablar porque cuando hay un proceso legal pues no puedes comentar ni a cosas a favor ni cosas en contra tienes que quedar callado ahora están confirmando que si hay un proceso legal mi George no, o sea es lo que entendemos y yo creo que si le vas a invertir a un juicio que si le vas a meter dinerito a una causa es porque piensas ganarla o porque sabes que lo que estás diciendo es 100% verídico sino como para qué te metes creo yo entonces pues ella yo creo que estará muy 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 segura o tendrá las pruebas de que en realidad así fue y yo creo que no es tan complicado digo porque todo fue a través de las redes sociales entonces si utilizaron las de don Napoleón y existen estos mensajes va a ser hasta cierto punto pues las autoridades pueden verificar a través de la política cibernética pueden verificar de dónde salieron esos mensajes en qué fecha en qué horario de qué red social en qué ciudad estaban este pueden pueden investigar absolutamente todo para confirmar que sean reales los mensajes y que este y que realmente pues los hicieron a nombre del señor Napoleón y obviamente aquí el tema es que yo creo que si está el proceso legal don Napoleón que no tuvo nada que ver va a tener que ir a declarar Filipe claro porque al final de cuentas era su red social o si al final salió a nombre de él y le van a decir a ver aquí lo escribió usted o no lo escribió usted y a ver a ver qué va a contestar ahora fíjate estar embarrado por un tema tú que ni la debes ni la temes no pero fíjate ayer por ejemplo estaba viendo una una entrevista que te hizo Anita Alvarado y ahí comentabas justamente que todo todo a través de los metadatos de los teléfonos se puede saber si en realidad el mensaje fue real no fue real fue armado fue escrito por ti y ya lo publicaste y todo eso se queda o sea en la base del teléfono y como lo dijiste en el caso de Juan Gabriel cuando eran también los mensajes lo dijiste claramente aquí está mi teléfono y quien quiera puede verificarlo no lo solicitó nadie y en el caso en ese momento que yo hablaba de Juan Gabriel y aseguraba como lo sigo asegurando el día de hoy que sigue vivo oye Filip yo creo que que a su hijo Iván al mismo licenciado post en ese momento en lugar de echarme pleito a mí y a Joaquín Muñoz y decirnos que nos faltaba ¿qué cosa dijo? ¿el qué? ácido fólico y no sé qué yo creo que lo que les correspondía si todo hubiera sido correcto yo hubiera buscado a estas personas a ver préstame tu teléfono porque tengo que averiguar de dónde viene toda esa información falsa claro y que el supuesto farsante o imitador o defraudador o como le quieran llamar de un Juan Gabriel hubieran logrado atraparlo y meterlo al bote Filip porque no era solamente el hecho de que dijera soy Juan Gabriel estoy vivo y te contara cosas ¿no? historias de de su vida o historias de sus de sus personales pues no era solamente eso al final vendía material de Juan Gabriel canciones que eso cuesta un dineral Filip yo les conté a mí ese Juan Gabriel me vendió música que no fue poquita fue no sé cuándo no me recuerdo cuántas canciones pero como doscientas algún y ahí me lo dijo algunas están registradas otras no las que no están registradas las puedes registrar a tu nombre y así como me las vendió a mí se las vendió a mucha gente ¿ok? entonces tú crees que así como les interesó a Iván al licenciado Pous y a todo mundo que encontrar las propiedades de Juan Gabriel que encontrar que dejó que encontrar si dejó este obras de arte que si dejó esto que si dejó el otro y que se dejó el otro pues también creo que te tenías que verificar quién anda vendiendo su material que es muy importante y que muy valioso económico claro y sobre todo el riesgo de decir no están registradas si no tienen un registro cualquier persona se apropia de ellas y todos sabemos lo que puede valer una canción cuando se convierte en éxito y las canciones de Juan Gabriel casi todas son éxito o sea de verdad te puedes pagar una universidad o sea puedes pagar una licenciatura para uno de tus hijos con una canción que se convierte en éxito o sea de verdad es un dineral enorme 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 pues a ellos no les interesó y ellos solamente nos ofendieron a Joaquín y a mí lejos de preocuparse por quién estaba atrás de todo esto eso es muy raro perdónenme pero eso es muy raro y pues yo creo que ya don Guillermo Pous pues ya está viendo las cosas un poquito diferentes pero bueno vamos a a continuar hermanitas y resulta que hablando de otro escándalo legal pues ¿qué crees tú Filip? ¿te acuerdas del Mimoso el que cantaba con la banda El Record? Dulcecito ay yo estoy pensando en el Mimoso de burbujas bobo como el Mimoso pues me dices ¿te acuerdas del Mimoso? dulcecito chocolates chicles y cacahuates no es así claro pues es el del que yo me acuerdo pues como el de la banda El Recodo tú Filip es otro hábame de matar porque me dejas herido ay esa es me gusta mira es un chupón 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 cheleno bueno también para que se pone así el otro pues el original es este pero el Mimoso banda canta muy bien pero nada más fue cosa que dejó a la arrolladora y ya no volvió a ser nada grande la arrolladora era del Recodo ¿no? del Recodo sí ay no tú me haces bolas de por si no sé y luego me haces bolas pero ya volví a ser un éxito después del Recodo fíjate fíjate Filip hace ya varios años no sé cuántos hermanitas yo creo que tendrá unos 15 años fácilmente o póngale entre 10 y 15 años resulta con que las redes sociales todavía no explotaban como ahora ¿no? no eran lo que son ahora y iban así como empezando empezábamos a manejar cosas del internet y así ¿no? buscándole y entonces en este tiempo pues yo vendía material para varias empresas ¿no? para revistas programas de televisión de México de España de Estados Unidos así de varios países bueno y entonces resulta que había una página que no sé si todavía exista creo que sí pero no sé pero en aquel tiempo había una página que se llamaba Adult Friend Finder ¿no? y entonces esta página que era una página web tú te registrabas y entrabas y era era pero era muchísima gente que entraba ahí Filip pagabas creo cierta cantidad de dinero bueno y entonces ahí hacías un perfil y en ese perfil te describías completamente si eres eras hombre o eras mujer cuánto medías cuánto pesabas qué te gustaba qué no te gustaba qué te dedicabas de dónde eras todo te preguntaba ¿no? y ya después venían las preguntas más interesantes este ¿qué estás buscando? ¿no? y ya te te daban opciones luego este ¿la quieres o lo quieres para algo formal para una cita para salir al cine o para este ponerle Jorge al niño o para este tríos o para qué ¿no? y tú le ibas ahí tachando todo todo lo que ya ya al final te daba la opción de poner este fotos o videos lo que tú quisieras ¿no? ay hermanitas pues salgo y de madre ardiendo al adult friend finder dije ahí a ver si yo agarro aquí hombre ¿por qué no agarro? pues sí Fili ¿para qué te digo que no? y ahí estoy llené todo eso tú 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 no busco hombre macho ¿no? así que que este que se dedica al entretenimiento dije a lo mejor puede ser alguien ¿verdad? que que para que mandemos en el mismo posmundo ¿no? bueno ahí ando de madre ardiendo y me empezó a salir gente entonces la adult friend finder te mandaba sugerencias ¿no? este chico está buscando a alguien como tú ¿no? este chico así te ponía bueno ay tú Filipe de repente me manda una sugerencia de un barboncito ¿no? y entonces yo ay a ver este barboncito ¿quién será? y entonces le pongo y empiezo a ver las fotos lo fue lo primerito que vi y en las fotos hermanitas oigan que en una se veía sus piernas ¿no? así como cuando vas al mar que te tomas una parte de tus piernas bueno peludas y así ¿no? dije ay bueno está bien luego se veía de aquí del ombligo para arriba pero pero desnudo ¿no? su pecho pancita pues está panzoncito pero no le hace está bien ¿no? peludón pues hay unos pelillos que tenía mira a ver tenemos una foto para que ¿no? así y después hermanitas ya enseñaba el pack ah o sea si enseñó todo todo pero todo así erecto y entonces tú Filipe ya llegó al video vi que tenía un video y dije ay hijo a ver el video pero hasta ahí no lo había ubicado ve pongo el video y entonces en el video decía hola amigas mujeres decía ¿no? aquí estoy yo soy músico ando buscando una mujercita que quiera esto apúntense muchachas las amo a todas pero desnudo estaba Filipe y entonces ay tú Filipe dije a este lo he visto ay tú ¿quién será? yo pensando que era alguien de mi familia ¿no? vaya a ser uno de mis primos el Fernan con barba pues allá me decía ay quién era a quién es se me hace conocido y se me hace conocido y tenía una amiga JX cerca ¿no? y ya le hablé ay ven ven corre a ver tú y entonces ay tú conoces a este lo hemos visto hermana le dije en algún lado y me dice ay pues es el del mimoso ¿no te acuerdas? yo ¿cuál mimoso? y lo mismo le dije ay tampoco el de los chocolates y bofones pues es que si te dicen es lo primero que se te viene a la mente no resulta que me no el de la banda el recodo ay pues que me pongo a investigar ahí fotos y comparativo pues será él Filip entonces en esos tiempos hermanitas no había de que ay le tomo este video a la pantalla le tomo foto a la pantalla y no no había de eso no había de eso entonces yo tenía que poner mi camarita así acomodarla para grabar a la pantalla pero que no se reflejara pero que no me alcanzara a ver yo que no se alcanzara a ver la cámara y todo y que no diera luz ¿no? pues ahí me tienes hasta que grabé todo el videito ese las fotos el mensaje que tenía en el perfil y todo y que corro para la TV Notas de Estados Unidos tú Filip ay les traigo la de 8 el mimoso ay tú pues ya que lo vieron que me lo compran rápido y a la otra si salió y luego el video en el gordo y la flaca y todo obviamente le cortaban cosas pero salió se hizo un escándalo en aquellos años hermanitas por ese video y esas fotos las fotos no las pusieron obviamente le taparon pero salieron pero después de eso tú Filip se desapareció el mimoso se desapareció ya después cuando volví yo a saber de él ya se había casado ya había agarrado no sé si en el lado el friend finder o en otro lado pero agarró una mujer bueno pues el tema es que ahorita hermanitas van ustedes a creer que ya la mujer ya lo está denunciando que por maltrato le pegó no sé qué le hizo vamos a ver el video de esta mujer que se llama Delfina a ver qué es lo que dice dice que tiene dos denuncias en contra del mimoso María Delfín María Delfín no Delfina perdón vamos a ver qué dice María Delfín la aún esposa del mimoso este famoso cantante Gruper hola mi nombre es María Elena Delfín Valdés como muchos de ustedes ya me conocen estoy aquí porque decidí exponerme porque no sé qué hacer ya no sé qué hacer llevo meses siendo siendo violentada físicamente psicológicamente emocionalmente por mi aún esposo Luis Antonio López Flores recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey Nuevo León existen de hecho dos campos de investigación las cuales pues han hecho caso mismo no sé si sea porque es figura pública una está interpuesta desde el 4 de agosto del 2023 con un número de folio 099 967 diagonal 2023 y la otra denuncia está interpuesta el 14 de diciembre del 2023 número de folio de esta es 16 27 58 diagonal 2023 hago este llamado pues al público en general porque pues siento que si algo me sucede o es completamente responsabilidad de Luis Antonio López Flores y las autoridades de Monterrey que me han dicho nada gracias ay mi George fíjate nada más primero primero el batallar para encontrarla luego para estar conquistándola y ahorita para que ya la maltrate pues no se vale no digo por parte de él si esto es real que no lo dudo y no dejo de creerle a esta mujer María Delfín hay una realidad Fili también las autoridades que onda ahí ya no la pelan en serio tú bueno es que mira desafortunadamente ven a un famoso y porque todo cambia en las autoridades y lo vemos aquí mismo en la ciudad Jorgito cuántos cuántos famosos han ido a declarar no a la fiscalía oye que entren por una puerta distinta que entren con seguridad que les vamos a abrir por otro lado que o sea porque el trato especial que tienen ellos bueno ese dinero no pero pero que tienen y que les pueden aportar a las autoridades como para que y los pueden y pueden hablar a favor de ellos cuando sea necesario seguramente eso es lo que buscan más que dinero no pero pero oye no es posible que esta mujer que dice que ya denunció desde cuándo Filip y no le hagan caso y esté muerta de miedo por lo que le pueda pasar entre que es verdad entre que es mentira le tienen que atender tienen que investigar quién dice la verdad de los dos claro ahora por algo sale a hablar en redes sociales porque si ya me harté ya me fastidí ya me cansé que las autoridades pues bien gracias ahí están dos denuncias y no han actuado no han hecho nada pues por lo menos que se quede la constancia en redes sociales que si algo me pasa pues sea responsabilidad del señor o sea imagínate que a qué nivel de peligro siente que está subida para poder para hacer tomar la decisión de hacer este video yo creo que pues si las cosas no están tan tan sanas y tan bien pues no digo pobre pobre mujer esperemos que que ya hagan algo y y yo creo que el que le va a ayudar Filip el que ya haya salido y haya hablado públicamente para que si alguien pensaba hacerle algo pues ya ahorita la van a pensar tres veces ¿no? antes de de actuar pero este oigan hermanitas ahora resulta que que todo mundo puede amenazar y puede este meterte miedo y puede puede decir que va a ser contigo lo que se les hinche la gana en serio ahora resulta ahora resulta que la gente que dice la verdad tiene que vivir con miedo ahora si este señor no ha hecho nada pues también que vaya ante las autoridades y se aviente el juicio para demostrar que él no ha hecho nada y que nunca la ha violentado pues sí pero pero lo más fácil para la gran mayoría es pues me quedo callado y al ratito esto se olvida para que hago escándalo ¿no? y decir nadie la va a pelar porque como el famoso soy yo o la famosa soy yo a él no lo ha nadie lo va a pelar pues ya vieron para qué sirven las redes sociales esta señora pues ha sido apoyada en todos los medios y en todos los medios ha pasado su video entonces de que ya sabemos la gran mayoría que está viviendo una situación difícil que es lo que ella dice y ya de eso yo no puedo decir que es verdad y que es mentira pero de que hay una denuncia pues dice ella que la hay y ojalá que hagan algo las autoridades porque se pasan de listos vamos a leer sus mensajes hermanitas porque ay que coraje ya nada más se les hace fácil hacerle caso a quien quieren como quieren y en el momento que quieren ya por eso es el el miedo y el rechazo muchas veces que se tiene ¿no? dice Yerdy Juárez el mimoso ya salió a hablar ah bueno pues pláticanos que dijo vamos a buscar que es lo que dijo el mimoso pero yo creo que más que hablar tiene que ir ante las autoridades ¿no? ¿no? claro dice Leti Andrade el mimoso hablando como yo cuando estoy sin la placona os data yo como Fili pensé que era el de Odisea Burbujas va a querer mamacita dice ese mimoso ya parece Patas Verdes ¿qué es el mimoso el cantante no el otro? ay Dios mío sí pero oye ¿cómo le ponen a mimoso? o sea no no le dijo así le había puesto mimoso 2 ¿no? pues ya algo Dianita SS dice Guácala que dice ni empeda con el mimoso que fue déjate de eso pues ya si las maltratan con eso ¿para qué lo quieres ahí? no ese es el tema si hubo maltrato es tache tache eso no eso no ni de un hombre a una mujer ni de una mujer a un hombre a nadie no Yerdy Juárez dice y si te vendieron las canciones y tú las registraste y aparte las volvió a vender ¿por qué no las reclamas? no yo no registré nada hermanita no a mí me mandó el archivo lo descargué vi que realmente fueran canciones porque sí lo vi y sí venían unas muy conocidas y otras desconocidas así y este y lo volví a guardar por ahí debo de tenerlo en un disco duro este pero no yo ni me iba a atrever a ir a a ¿cómo se llama? a registrar nada ni usarlo ni no porque no sabes pues no es material tuyo hermanita y te y por hacerte el chistocito o el listo vas registras algo que no es tuyo se dan cuenta al rato hasta el bote voy a dar ay a mí que me importaba yo nomás por andar de madre ardiendo para comprobar si sí era cierto o no era cierto pero sí sí era cierto dice Marisa Indara Cáceres Trigueros dice hermanita saludos desde Madrid por fin los veo en vivo besos de una toluqueña en España os echábamos mucho de menos hay la toluqueña que hablas como española os echábamos mucho de menos preciosos cuando van a regresar con vosotros os mando besos preciosa desde Toluca para madre dice fondos de pantalla HD backgrounds channel TV ay Dios mío Gigi si le compraste las canciones entonces tus 20 mil ya ni existen no y lo peor que le pagué eso cuando menos dinero tenía menos de 20 mil imagínense como que den cero pero ahí voy de padre ardiendo ahí todavía le compraste calzones Mar Mar Marco dice ya lo escuché por otro lado lo que pasa dicen que no le quiso dar el dinero que ella le pedía para darle el divorcio eso lo dijeron en la que buena a ver lee lee este mensaje y ahorita ahorita les comento física rubio Omar no pongas al mimoso encuerado que estoy comiendo debe ser porque es famosillo pero es feo como una patada en la espinilla piden que denuncie y no hace nada feo y abusador pues mira hermanitas vuelvo a lo mismo nosotros no sabemos que es verdad y que es mentira lo que sí me he dado cuenta que cuando salen este tipo de denuncias públicas o incluso legales ¿no? de mujeres que aseguran que los hombres se pasaron de listos hay dos casos ya entonces en los que viene el tema del dinero de que me pidieron dinero y como no se los di entonces por eso me inventaron esto y ahí les va el primer caso del que me enteré que supuestamente fue esto fue nada más ni nada menos que el de esta señora Tere Delgado del grupo este ¿cómo se llama? Aroma Grupo Ilusión ajá ella estaba en Aroma y era esposa de Aroma y su grupo Ilusión bueno a mí me llegó la información igual es que está haciendo eso porque quería tres millones de pesos y como no se los dimos entonces por eso está haciendo eso y también ahora quiere un terreno y como no se lo dimos pues por eso está haciendo eso yo no sé si es verdad o es mentira pero yo creo que si alguien te pide tres millones dos millones o cien mil pesos o veinte pesos pues debes de tener o una grabación o tienes que tener un mensaje o tienes que tener algo ¿no? estamos de acuerdo después ahora esta historia que entonces porque me pidió dinero y no se lo di entonces por eso ya dijo esto a ver si te está pidiendo dinero tu esposa o tu esposo a cambio de pues vas y la denuncias o lo denuncias Filip es lo primerito que haces no te esperas a que cumpla sus amenazas si claro no te quedas nada más así incluso ahorita este George que es un poco más sencillo con las tecnologías pues busca la manera de grabar conversaciones videos o sea no te quedas nada más así como que me dejo amedrentar y normalmente perdón pero los hombres somos más canijo las mujeres son más inteligentes una mujer generalmente pues piensa y un hombre actúa entonces pues cuando actuamos la gran mayoría de veces pues sin sentido nada más nos dejamos llevar ahora sí por la víscera y las mujeres si son mucho más inteligentes son más cautelosas entonces pues si sabes que se están dando ese tipo de cosas un videito una grabación de una llamada un mensaje guardado algo que te pueda respaldar creo yo pues eso si eso están diciendo del mimoso pues que vaya lo presente entre las autoridades ¿verdad? pero bueno ya nos enteraremos quién dice la verdad y quién mente hermanas oigan pero cambiando de tema otro escándalo resulta que te acuerdas de Adriana Fonseca Filipe ay sí bien bonita bien guapa Adriana Fonseca que incluso te acuerdas que anduvo un rato con Luis Miguel Filipe Adriana Fonseca en sus momentos no sigue estando muy guapa Adriana Fonseca pero en esos años sí guapísima y cuerpazo y me encantaba en las telenovelas Filipe y lloraba bien padre y todo Adriana Fonseca estuvo en aventurera ¿verdad? también estuvo en aventurera claro y hizo aventurera ella cuerpazo es que es que hubo muchas aventureras lo que pasa es que siempre nos acordamos de la de Edith González como fue la primera Filipe y la que llamó la atención de todo mundo entonces nunca olvidaremos a Edith González como la gran aventurera pero pues acuérdate que varias lo hicieron esta Niurka Itatí Adriana Fonseca esta ¿cómo se llamaba? sí ya sé esta luego fue novia del cazafantasmas ¿te acuerdas? o esposa no sé Aitana Aitana Yatana 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 Susana Susana González Yatana González también ¿Quién más? Sí 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 y guapas bueno pues Adriana Fonseca hermanitas resulta que subió un video a sus redes sociales más bien hizo una transmisión en vivo que porque estaba espantadísima mira ahí estaba la Adriana Fonseca de aventurera era bien guapa ay no yo así me voy a comprar un brasier y una corona a ver si me veo comadre a la Fonseca vas a parecer apache no me frieguen ché babot ché lelo de aventurera pues hay que hacer la fiesta de aventurera tú sales de Carmelita salida sí yo de aventurera ay sí yo de aventurera dice el otro no mira yo salgo de Lucio el Guapo la Omar que salga de la bugambilia el Fernan de 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 don ¿cómo era? ah sí el policía tú Filipe don Cruz ¿no? ¿cómo se llama este? don Cruz ajá la productora de doña Rosaura el chiste era desquitante Filipe ay me gusta hermanita el don Alejandro del Rengo ¿cuál era el Rengo? ¿cuál era el Rengo? no lo recuerdo el Rengo bueno el caso hermanitas es que este Adriana Fonseca que se subió a un Uber quién sabe para dónde iba ay tú Fili pues no que terminó llorando dentro del Uber y de pleito con el con el este chofer ¿por qué Adriana? hay los dos de pleito échese y échese frijoles vamos a ver qué fue lo que pasó vamos a ver el video de Adriana Fonseca que se está haciendo viral hermanitas una cosa espantosa así choca ¿cuál es espantoso? si viene un tráfico amiga no sé qué hacer ayúdame con esta persona amiga amiga ven acabo de colgar con los redes échame la mano amiga y vengo con un señor que está loco no viene una persona leviéndome no se quiere bajar del coche me está o sea viene loqueando es loco señor este voy arriba del carro voy en el segundo piso me recogí una cuadra más adelante me viene gritando venía casi chocando cuando le dije que le bajara me dijo que bajara mi pie de un lugar donde traes el carro asqueroso me viene gritando gracias dice que soy racista le dije que soy Adriana Fonseca que por favor y me dice que le diga que soy racista vengo con un perrito y me dice que gracias al perrito no se le ha hecho nada está hermoso déjamelo si quieres tú eres la desagradable estoy en el viaducto qué desagradable persona viene pisando todo haciendo lo que quiere por bajar del segundo piso estoy buscando donde me pueda yo bajar no me puedo yo bajar aquí en el segundo piso traigo un montón de cosas sí estoy estoy por por salir del segundo piso pero porque empezó todo pues no sé pero a mí lo que me llama la atención primero porque iba llorando Adriana Fonseca no entiendo o sea si te enojas si se pasa de listo si no no haces lo que tú le dices si te gritonea bueno te le pones al tú porque tú lo pones en su lugar pero porque estaba llorando una y dos le dice Adriana que incluso el carro todo mugroso lo trae hay el señor bien ofendido ah eso es racismo no señor eso no es racismo eso es que usted sea puerco bueno pero y cómo no va a lavar el carro con el que trabaja tú Filip lo que sí se alcanzó a ver del coche yo no sé yo no lo vi tan sucio obviamente no pasó toda la toma como para darnos cuenta quién sabe Filip pero a mí por lo menos cuando he tomado Uber aquí en México y lo tengo que decir llegan más traqueteados ya que antes cuando empezó Uber llegaban los carros nuevecitos así que porque había que tener cierta calidad y no sé qué y bien padre bien a gusto ahora llega cada carro tan traqueteado y sí a veces huele mucho a cigarro a veces bien mugroso por dentro a veces unos trapos que le ponen a los carros una cosa espantosa eso sí también es real peor que los taxis Jorge antes tú te subías a un Uber y lo primero pero se le ofrece una botellita con agua algo o sea de verdad que se notaba la amabilidad una pastillita no pero acuérdate que ya después del lugar de agua ya dormían a la gente no es que no se puede ya confiar de nadie miren hermanita no es jalada ni es payasada ni es por fregar pero ahora que hemos ido para Miami que andamos en puro Uber oigan de entrada los camionetones y los carrazos que llegan dejen de eso súper limpios así súper nuevos así bien padre obviamente sale caro pero te subes y aunque no hablen español intentan y te saludan y se sonríen y así y vas bien a gusto y manejan muy tranquilos y todo bien como debe de ser ese servicio finalmente es un servicio de un taxi y que no sale barato para que venga y el otro poniéndose al tú por tú en lugar de decirle señora cálmese si no está a gusto ahorita en un lugar donde yo la pueda dejar la dejo y se baja ya o sea asunto arreglado si no te puedes poner al tú por tú primero porque es mujer y tú no sabes mi George la situación emocional que traiga ¿no? y que cualquier cosa que le digas te lo va a tomar a mal entonces lo primero que haces es poner tu distancia lo primerito pero no te pones como este cuate ah entonces esto ah pues entonces bájate ah pues no pues espérate pues aparte ella claramente está diciendo vengo arriba del segundo piso ¿cómo crees que arriba del segundo piso te van a dejar? luego dice ya traigo muchas cosas no puedes o sea no puedes no hubo gente que le estuvo escribiendo ¿y por qué no se bajó? pues ahí se hubiera bajado no a ver para la gente que vivimos en la Ciudad de México y que conocemos el segundo piso no te puedes bajar ahí o sea es un es un área rápida ¿no? carriles de velocidad alta de entrada están a una altura de no sé cuántos metros hay salidas muy pocas ¿no? este específicas y y no o sea no te para empezar no se puede parar un carro ahí a menos si se descomponga o o algo pase pues ya se parará a fuerza pero así que te pares para bajar a alguien de entrada no se puede en primera y en segunda si tú te atreves a bajarte en el segundo piso es un riesgo tremendo tanto para ti como para los automovilistas que vienen sobre sobre manejando ¿no? sobre el segundo piso entonces tenía que esperarse a que a que se saliera de esta vía y encontrar un lugar donde se pudiera bajar porque si la gente le empezó a echar frijoles ya pues te hubieras bajado no hay que ubicarnos y ser realistas de cómo estaba la situación no se podía bajar ahí por donde iba y el señor también lo sabía el que iba manejando claro ahora lo interesante es saber cómo empezó o por qué empezó o sea porque digo no tenemos el contexto de cuál fue el origen del pleito pero lo que haya sido tú como prestador de servicio no te le puedes poner al tú por tú aquí el asunto ella dice soy Adriana Fonseca tratando como con eso de decir pues aguántame yo soy conocida lo que quiera charoleo si tú quieres pero le dice el otro ah pues qué desagradable persona no me ayudes compadre ay no tache tache ay sí ay bueno también lo conocemos vamos a leer sus mensajes hermanitas ay no yo creo que Uber tiene que decir algo poner algo y decir a la gente que se comporte pues lo más educado posible en estas situaciones no no sabemos quién tuvo la culpa pero quien la haya tenido pues tratar de ser más inteligentes para evitar estos escándalos se supone que tú tú tomabas o uno tomaba Uber que sabíamos que es más caro que un taxi pero lo hacíamos por seguridad porque decíamos bueno está limpio vamos seguros la ruta la va marcando es decir pues le inviertes más pero esto es seguridad y ahora que ni siquiera ahí te sientas tranquilo y a gusto pues está canijo muy mal dice Cori Sariñana bien raro que se escuche a ese señor cómo se va a bajar es peligroso y dice Adriana Fonseca que ya se iba a estampar y que iba muy fuerte muy muy una velocidad alta o sea también hay los que manejan como si trajeran burros atrás qué les pasa y les dice si se ofenden Filip sí 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 no y vuelvo al mismo tema mira como como mujer es que esa cosa tú vas como como hombre y como hombre pues te le pones al tú por tú oye bájale espérate pues no traes vacas o sea te empiezas a decir pero como mujer siempre si se sienten en desventaja no están en su en su ambiente que está en su ambiente y les da miedo o sea que se les pide poner al tú por tú o no hombre obvio te espantas claro Verónica Zaino dice habrá que ver cómo estuvo toda la situación qué tal si Fonseca se puso pesada no sabemos por eso falta el contexto sí hermanita pero ponle que ponle que se hubiera subido súper pesada y lo que tú quieras pues al conductor yo creo lo que le corresponde decirle señora usted está faltándome el respeto usted está actuando de una manera que no me gusta la voy a bajar en tal punto y me cancela el viaje o se lo cancelo ya gracias ya es lo que te tiene que decir un conductor pues sí no ponerte pues oye si no si no le está echando el radio gratis es que ese asunto de este qué desagradable persona pues espérate o sea lo mismo viene para los dos casos Lucy García dice no le dijo el señor racista por el carro mugroso como ella lo dijo aparte analiza que el chofer llamó a alguien y solicitó a la policía además comparó al perrito que era mejor que ella ella se oye muy soberbia con el soy sí pues puede ser soberbia y por eso digo o sea ni 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 el chofer tiene la obligación de llevar a alguien que no se está portando bien ni tú tienes por qué tolerar un chofer grosero o sea ninguno de los dos uno paga y el otro trabaja entonces hay que respetar las dos las dos partes tienen que respetarse pues sí y aquí va Castro dice pues para saber a veces las figuras públicas son muy groseras así como que dice así como que hay cada chofer repatán chale mal los dos sí exacto hermanito pero lo peor de todo es que es peligroso para los dos a ver el señor iba manejando y por ir discutiendo le falla algo se estampa o algo pasa imagínense o ella este porque te digo o sea que se haya puesto hasta a llorar se me hace muy fuerte ¿no? le llega a pasar algo nomás por ir con las discusiones que necesidad pero bueno hermanitas ya después hizo un video Adriana Fonseca y ya muy tranquilita dijo pues que había pasado un problema este o una situación difícil con el chofer pero que le mandaba bendiciones ay no ay no échenme al cole hermanos ay no 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 mira de haber sabido hubiéramos empezado por ahí mi York ya les digo que dicen que tú y yo estamos locos Lucas pero bueno a mí le damos tanta vuelta por ahí oye y hablando de gente ya tenemos el video de lo que dijo el mimoso no el mimoso ratón el otro oye el que se encuera vamos a ver qué fue lo que dijo echándole a la esposa que dice que pues la trata mal a ver que Dios en este momento me quite la vida si yo he tocado de una manera violenta ni a ella ni a nadie en la vida nunca me atrevería a tocar de esa manera a una mujer esta es una acusación muy muy grave muy fuerte en mi contra que esto se salió de las manos porque esto esto va más allá va más allá de lo que se me está acusando y jamás 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 en la vida me atrevería a hacer un daño de esa manera a una mujer creo que más que el problema como lo menciona como que físico psicológico no lo es el problema es económico el problema es económico y y la verdad ahí si yo tuve que poner un alto a lo económico tuve que poner un alto durante tantos años me me ha costado trabajo llegar hasta el lugar donde al momento me ha puesto la vida y y las cosas que que están sucediendo pues ahí está lo que dice el mimoso y pues aquí digo pues qué bueno que hizo el video y que salió a dar la cara pero pues finalmente si dice que le pedía dinero la señora lo tiene que demostrar ante las autoridades y aquí creo que queda bien claro Philip que nunca saben con quién se casan perfecto él tiene mucha razón que lleva muchos años trabajando para hacer lo poco o mucho que tiene pero eso de que en algún momento pudiera darse un divorcio pudieran terminar mal hubiera él que repartirle de lo que él de lo que él tiene son cosas que ya sabes cuando andas noviando claro sobre todo cuando te casas o sea cuando te casas sabes perfectamente a lo que te estás metiendo tampoco es que le hayan engañado y le hayan dicho pues todo va a ser los dulces y chocolate chicles y cacahuates ¿no? o sea no 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 desde que desde el momento en el que él se casa desde ese momento sabía que si el matrimonio funcionaba todo iba a estar perfecto pero que si por alguna razón las cosas no funcionaban él iba a tener que desembolsar un dinerito o en el caso contrario ella pues ahí está también Paulina Rubio ¿no? que pues ahí ella es la que está este aportando o sea siempre siempre va a haber una pérdida económica en ese sentido cuando las cosas no funcionan pero yo que eso es básicamente como de primaria pero bueno pues quién sabe para que la piensen para casarse hermanitas piénsenla bien porque ay no que horror oigan pues vamos a cambiar de tema y ahora sí vamos a hablar otra vez de esta chica Paola Suárez de las pérdidas fíjense que bueno ella ya anda haciendo pues casi su vida normal porque ya ya está en su casa ya se ha ido recuperando por suerte ya está haciendo sus en vivo cada 15 minutos y todo como que está agarrando forma nuevamente pero resulta que el día de hoy la revista TV Notas publica una nueva historia ahora ya cambió otra vez la historia de lo que sucedió ese día de los golpes o esa noche se acuerdan que yo ya les había contado que había varias historias vamos a recordar un poquito de las historias que han salido la primera que yo me acuerdo Filip y tú me diciéndose si te acuerdas de otra pero la primera que yo me acuerdo es que dijeron que ya se habían acostado Paola y Jesús el novio y que de un de repente el novio enloqueció y empezó a golpear a Paola de la nada que nunca supieron por qué que nunca supieron qué pasó y que se puso como loco no esa fue la primera versión y creo que la dio Wendy desde el hospital después hubo otra versión la otra versión fue que estaban ya en la habitación que todo ya iban a acostarse o algo así y que resulta que de repente Paola vio que este tipo estaba sacándole dinero que porque ella guarda todo su dinero en su casa o en su habitación o en donde sea y que este este tipo ya estaba agarrando todo su dinero que entonces fue cuando ella le reclamó empezaron la discusión y terminaron los golpes ¿no? esa fue la segunda la tercera versión la dio el novio y dijo que él no le había robado nada a Paola que lo que pasó es que los dos andaban bien drogados y pues se enloquecieron y empezaron a tener una pelea y la pelea pues hizo muy fuerte y pues las cosas terminaron muy mal la otra versión fíjense ahí vamos tres la otra versión fue que cuando se da cuenta a Paola que le está robando y empiezan a discutir este muchacho se sale de la habitación y encierra a Paola y entonces Paola como se queda muy enojada se asoma por el balcón se le ocurre que es el único lugar por el que puede salir y entonces ve que él se quiere llevar la moto y es cuando ella se avienta la camioneta brinca hacia el piso corre para que no agarre la moto y quitarle el supuesto dinero que llevaba este muchacho y ya de ahí que se fue caminando golpeada casi desnuda a buscar al chofer que tiene guarura o lo que sea para que la ayudara bueno ya ahí van todas esas historias pues el día de hoy la revista TV Notas dice que entrevistó a alguien que tiene que ver con las perdidas y alguien que sabe la historia y ahora este alguien da otra versión hermanitas no pero 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 la versión ya de veras tú ¿será o no será? no yo ya no hay quien creerle yo digo que sí ahí les va lo que dice la revista TV Notas el día de hoy que dice que les dijeron les dijo un entrevistado o entrevistada que tuvieron dice este entrevistado que ya estaba en la habitación Paola y el novio ya ven que había sido la pedida de mano según que a fin de cuentas la pedida de mano era puro choro bueno entonces que llegaron a la habitación yo no sé si nada más llevaban alcoholes o también algo más no lo sé pero que estaban ahí que empezaron los arrumacos que empezaron los cariñitos que ya era de madrugada que la cosa se estaba poniendo buena y que empezaron a meterse mano los dos Paola y el novio bueno hasta ahí todo iba marchando bien se empiezan a dar sus picoretes y sus toqueteos por todos lados bueno hasta ahí íbamos bien pero el problema fue hermanitas que dice dice ahí en la revista que de repente la Paola que es más grande que este muchacho tanto en estatura como en peso como en edad como en todo que de un de repente no que me lo voltea hermanas y que ahora me toca a mí oye el chamaco mira Jesús está chaparrito ya lo hemos visto en las fotos está más flaquito 12 años menor de edad que Paola mi George pero aparte más corpulenta ella que él se ve ñanguito entonces pues que lo agarre ahora voy yo que ya se lo había acomodado hermanas le dijo te voy a empotrar eso dice la revista y que entonces él le dijo que no ay no como crees yo soy activo le dijo ay pues hoy vas a ser pasiva ponte y que lo volvió a acomodar hermanitas y que entonces el chamaco se empezó a enojar y le empezó a echar pleito y como pudo se zafó y ya no se dejó entonces que ahí empezó ándale tantito ándale que no seas así ándale que a mí también me gusta que no sé qué y que ahí empezó el pleito no bueno el caso hermanitas es que después que empiezan a discutir por ese tema y de ahí se vinieron los trancasos pero dicen el que al que entrevistaron dice que no le robó nada a Paola que que él sí llevaba una bolsita pero que era la mariconera que siempre trae Filip no pero se achó y entonces traía la mariconera ahí no porque eso es lo que se traía pero que no llevó dinero de nadie bueno y que después tú Filip que resulta que este que que ya después esta 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 Paola que estaba bien enojada hasta con los papás tú Filip del muchacho y los papás que tenían que ver o sea los papás que no pero bueno pero el caso es que dicen que también este muchacho que tiene una hija chiquita no no sé de qué edad no dice pero debe estar chiquita si él tiene 19 años pues cuántos años tendrá la niña no que tiene una hija con una exnovia y que la exnovia era amiga de Paola y Paola le dio bajín pasámonos bien lo has dicho las amigas son enemigas las amigas son enemigas hermanas y que luego que 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 unos fleitazos que siempre tenían y que Paola que que es muy mala y que es muy no sé qué y que hace y deshace cosas y así ¿no? bueno esto lo cuenta la revista TV Notas ustedes sabrán si creen o no creen no lo sé pero eso lo cuenta pero resulta hermanitas que además de la revista TV Notas también salió nuestra hermana Jessica Esotérica es que te voy a contar acuérdate que en algún momento Jessica Esotérica dijo que Paola tenía que tener cuidado con un hombre por andar de noviera que porque podía tener serios problemas con él lo dijo hace tiempo y ahí va la gente a decirle a Paola oye dice Jessica que tengas cuidado con tu novio que no andes de pícara soñadora y que no sé qué y se enojó Paola y dijo ay pues yo ni le creo no sé ni quién es esa señora ni me interesa yo la única que le creo es a Moni Vidente pasa esto hermanitas que pues a fin de cuentas le atinó Jessica ¿no? pasa esto va la gente y le dice a Jessica oye pues ahora dinos ¿qué opinas de lo de Paola? y dijo Jessica no voy a opinar porque ella no cree en mí solo en Moni Vidente pues que le pregunte a ella no otra muy enojada por Jessica pues la gente le siguió diciendo a Jessica ándale no por allá hasta le tocó a Andrea de Garreta y a Gloria agarró parejo la hermana vamos a ver qué fue lo que dijo Jessica esotérica que ya saben hermanitas que bueno está igual que una no se queda callada vamos a ver qué dijo ay no Jessica a ver ay no creo que no está Jessica esotérica yo soy yo no me invento pendejadas ni cosas yo digo las cosas de frente la gente no entiende que somos bien hijos de puta les voy a dar este ejemplo hermana acaban de encontrar una chica trans muerta yo no la veo en todas las noticias ah pero como no es de las perdidas les vale pura chingada sabes cuántas trans han puteado pero como no eran de las de las internet nadie las peló sabes a cuántas y no se dedicaban a lo que estas personas y esos también son hijos de mamás y tienen trabajos honrados no se andan vendiendo en las calles no andan consumiendo sustancias porque lo único que nos han dejado estos personajes algunos de la comunidad es mal parados acuérdense que antes de este mocoso traía otro que se dedicaba a venderse en las calles un tal cristian y ahora levantó a este morrito otro chavito que le encanta el tiquitiqui y ahora le ponen como víctima no señor sea responsable de sus actos porque ahí está el audio donde tú estás amenazando al muchacho y le dijiste que tenías todo el dinero para refundirlo y encerrarlo y que lo ibas a hacer mierda y eso lo dije yo antes de que tú salieras no se vale que ahora después de que anduviste vociferando por todo león que a todo mundo le ibas a partir la madre que a quien se te acercara le ibas a dar su media hora de karate y como dicen todos tus vecinos que eres agresivo y más cuando estás borracho que querías que el chavo se quedara atorado y fue bien chingón decir que te iba a robar claro como él no tiene un clan porque son un clan tiene una madre que temo por la vida de un hijo y ahí no va la churpia bueno a ayudar a mi amiga vas a colgarte culero y ya todos sabemos al rato le vas a cantar lo que le diste como le hiciste con Mona y con Jeros todo eso hermanas no que tanto la querías no que tanto era tu ¿por qué no le advertiste? como se lo dije yo desde un principio deja de inventarte situaciones noviazgos no sirves para tener pareja pregúntate ¿por qué no sirven? ya lo del magistrado se acabó ahora están con las Suárez se les olvidó que a ese muchacho lo mataron ¿qué ujete somos? y todavía salió a decir la otra no yo las veo muy bien nunca les va a pasar nada tres doritos más tarde de qué culera pero así son cuando uno les dice las cosas en la cara no les gusta y yo tengo eso de decir las cosas como son pero nada más les recuerdo es el mismo muchachito con el que la corrieron de la piscina porque estaba de prepotente dándose de besos y agazajándose y agarrándose güey no a toda la gente entiende esto tienes que aprender a respetar a los demás y todo ¡ay! me corrieron en serio señor y ahí van todas ¡ay! pobrecita no güey hacen víctima las personas equivocadas a ver ¿por qué no salió también la comunidad de los actores a apoyar a todas las hermanas que han masacrado en México que las han asesinado las han mutilado de esas nadie habla ¿verdad? pero ni una de esas es viral quiero preguntarle a la lagarreta ¿le dijiste lo mismo a la mamá del magistrado de que no estaba sola? no ¿verdad? porque son cuestiones de política a huevo a ver ¿por qué Gloria Trevi no salió también a apoyar a las demás? a todas y así te puedo dar un montón de nombres que salieron ahí a Pioquijano a huevo todos a colgarse a hacerse los buena onda y con quienes de veras son débiles con quien de veras son vulnerables nadie nadie hermana yo por eso siempre les digo hermanitas aquí aquí hay una familia donde no te quieren acá te abrazamos porque aquí en esta familia hay de todo hermanos putas zorras de todo hasta asesinos pero lo más importante sinceros y francos que el día que necesitas un taco te lo van a dar y no te lo van a cantar esa es la diferencia de tu familia a mi familia que pena pues mira suena fuerte suena duro suena hasta un poco agresivo pero es la verdad es la verdad es la verdad es la verdad y lo que dijo de la legarreta de la de Apio tiene toda la razón hay todos luego luego ahí vamos de targos a escribir y apoyo y no sé qué y todo y cuentas conmigo y no sé qué de todas las demás personas que la han padecido y que han sido unas historias terribles ay no no son virales para qué lo comentamos no tiene caso pero 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 saben qué es lo peor hermanitas que ya lo había dicho yo ese día que empieza a correr el rumor de lo que había pasado de verdad que todos nos preocupamos sería verdad sería mentira pero cómo va a ser que esté en el hospital pero cómo va a ser que el hombre este le pegó pero como esto pero como el otro ok ya después se confirma ya después afortunadamente salió bien ya no la operaron ni del ojo ni de la nariz ni de nada ya se ha ido recuperando en su casa afortunadamente todo bien ok de entrada pues salió diciendo Paola pues que este el amor no se va de un día para otro bueno maneras de pensar verdad ok yo creo que si alguien te manda al hospital en esas condiciones pues así amor 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 no lo puedes tener después de que te medio recuperas pero bueno hay quien sí después lloraba lloraba porque decía que no sabía y que no quería hacerle daño al muchacho ok bueno después dijo que habían llegado hasta su casa las autoridades para recoger los videos y verlos no y me acuerdo yo que yo vi esa una parte del video de ese día y recibe está haciendo el en vivo llegan los de la fiscalía y le dicen oiga venimos porque tenemos que revisar los videos para ver que vamos a ocupar para la investigación y no sé qué y no sé qué y ya y dice ella en el en vivo si está bien no pasa nada este por mí llévenselos todos no me importa yo no quiero saber nada y va y se mete a su recámara y sigue con su en vivo a ver hermanas si estás metiendo una denuncia en la que tienes que demostrar que quien te agredió fue cierta persona que quien empezó quien te mandó al hospital fue cierta persona no fuiste tú en serio vas a irte a sentar a tu recámara a seguir con tu en vivo en lugar de decir hasta aquí dejo el en vivo porque tengo que atender a la gente de la fiscalía para que sepan de qué trata el video para que sepan qué estábamos haciendo ahí para que sepan que ese video es muy importante por esto para que puedan este revisar tal cosa para que se enteren que cuando yo me aventé fue por esto y hay otra otra cámara en tal lado y que pueden ocupar esto no Philip de entrada Jorjito es una falta de respeto que te está llegando gente de la fiscalía y ahí está la casa no al ratito que diga deja de la falta de respeto es falta de preocupación por demostrar tu inocencia les dijo ahí está ropero a ver podrá estar él y podrá tener acceso a las cámaras ok pero quién sabe lo que pasó ahí si subieron si bajaron si volvió a salir si volvió a entrar si fueron por agua si lo que lo que haya pasado esa noche la que sabe es ella y él nadie más no ropero no Wendy no nadie ellos dos no y ella tenía que estar con las autoridades pues contándoles y diciéndoles dónde tiene una cámara dónde tiene otra la que puede tener tal tal cosa eso es muy importante creo yo bueno no lo hizo lo hizo ropero dice ella pero luego ve otro video hermanitas y esto lo vi en tiktok ve otro video donde dice ay hermanas no sé qué voy a hacer estoy muy nerviosa muy sacada de onda el día 17 va a ser el careo no sé qué voy a hacer me voy a enfrentar a él ay hermanas me siento mal muy mal muy mal no sé qué voy a hacer y lloraba dices yo dije va a ser el careo tan rápido Felipe exacto exacto si apenas están revisando los videos como el careo ahorita para aquí o sea es vamos qué bueno por parte de las autoridades que se están poniendo las pilas y van a sacar rápido el problema pero acabamos de ver el caso de una mujer en Monterrey que habla del mimoso que ni siquiera la han atendido hace meses hace poco más de una semana una semana y que ya que ya iba a hacer el careo mañana no entonces dije bueno pues lo están acelerando todo pues pues qué bueno ya de una vez que te digan lo que se tienen que decir y que salga la verdad bueno hasta ahí íbamos bien en el caso ¿no? aceptable hermanitas y hay gente que está diciendo de verdad es nota todavía Paola es nota por lo que les voy a contar y por eso lo estoy presentando el día de hoy hermanitas pueden creer que efectivamente mañana es el careo mañana se van a ver las caras Paola y Jesús el novio ex novio o lo que sea se van a decir sus verdades van a decir qué hizo uno qué hizo el otro quién tuvo culpa quién no tuvo culpa pero por qué pero tú me dijiste pero yo te dije pero no hiciste pero me aventé pero no me aventé pero te reo lo que quieran pero qué creen hermanitas que ya se anunció en Televisa en el programa hoy el programa que es matutino el programa que se supone que es para la familia el programa que es de revista ¿no? ahora ese programa que ya parece el de los metiches implacables de Doña Carmelita Salinas y Francis bueno pues en ese programa es donde el día de mañana se va a llevar el careo de los dos de Paola y Jesús no va a ser ante las autoridades Filip no va a ser va a ser en el programa hoy en vivo y esto lo dijo lo dijo este muchacho Reséndiz que no me acuerdo cuál es su nombre que es reportero de ahí de hoy él fue el que dijo que en exclusiva van a tener eso y por su parte Marta Figueroa que es la encargada de espectáculos dijo ay nomás me lo traen amarrado porque no se vaya a soltar aquí a agarrar a hacer cosas qué vergüenza entonces ahí es donde yo digo en eso terminó todo en eso terminó el estar de tarugos diciendo pobrecita no se vale no debería pasar y es que este tipo hizo esto es que además en eso terminó todo en un circo en Televisa en el programa hoy lo malo lo malo de todo esto es por quienes si han padecido por quienes han muerto muchas chicas trans incluso si han perdido la vida por quienes han sido violentadas porque es de verdad terrible por ellas por ellas porque cuando han ido ante unas autoridades no han sido escuchadas porque les han dado la vuelta porque se han burlado de ellas porque y precisamente este tipo de casos donde termina siendo un circo las mismas autoridades dicen para que les hacemos casos y al ratito de todas maneras andan haciendo sus circos por otros lados o sea es lamentable por ellas por todas las que las que han sido víctimas a lo largo del tiempo y que sabemos que por lo menos en México no ha sido una han sido muchísimas muchísimas las que si han tenido pues este tipo de situaciones de violencia y pues en que vino a acabar hace un rato esta mañana mataron a otra al sur de la ciudad de México una mujer que iba para un cargo político también la mataron o ayer fue pero bueno y para terminar en esto hermanitas en serio es una jalada ¿estás de acuerdo Filip? ya ya eso es burla eso es burlarte de todo mundo tanto ella como como Televisa como como el programa hoy ya 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 eso es burla ya eso es payasada es una jalada es una jalada y de hecho en 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 su canal de YouTube pues ahí han subido la pues las las declaraciones que ha dado Paula hasta el día de hoy y resulta que vimos algunos de los mensajes que les pone la gente y vamos a ver qué fue lo qué es lo que les han dicho a ver vamos a ver los mensajes dice ella no es una víctima de nada si ella fuera tenido mucho miedo para que lo para que lo sigue corriendo atrás de él fuera dejado que se vaya pero no ella se echó a correr atrás de él o sea para que si de verdad tuviera miedo ya no más le dé gracias a Dios porque se fue en esos momentos el novio solo se detendió luego dice Paula es el mismísimo diablo todo mundo sabe en León cómo le truena los dedos a los meseros en los bares y una vez hasta escupió a una mesera también atropelló a un señor bien borracha y su abogado tuvo que pagar para que saliera y silenciar a los involucrados dice está hablando de ella misma porque así le hacía ella a los novios está bien que no se dejen pero una relación entre drogadictos es muy común este tipo de relaciones ella también lo amenazó al novio no 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 dice hoy asesinaron una chica trans pero nadie habla de ella somos hipócritas el único el único el único que dice que no solo Paola sufre esta tragedia es Nicola ayer que no solo Paola a muchas chicas que son asesinadas y debemos cambiar eso pero ni hay no sé qué ni Wendy y el único que habló por las demás chicas trans fue Nico muy respecto de respecto a Nicola respecto a Nicola sí dice cómo le pueden creer está haciéndose la víctima ella se lo buscó no es ninguna víctima que esos careos que esos careos no son con la autoridad es en serio Paola se va a presentar a prestar a eso y si realmente denunció por qué no la han detenido no lo han detenido muy mal y esto es puro show pues sí es puro show dice me caen re mal estos de hoy pero sí sentí gacho de verlos como pollos abajo del solazo que estaba haciendo ya ni la chinga la producción la transmisión pésima Evelyn la robusta no es amiga de Paola son conocidas únicamente y eso lo saben todos los que siguen en sus redes Evelyn y Salma solo son las que están como sanguijuelas pegadas a Wendy para aumentar sus seguidores son más amigas el chichifo de Wendy llamado Mauro Mauro que de Paola las amigas de Paola están viviendo en el cohesillo en el cohesillo que es donde Paola se la pasa todas las noches conviviendo claro que Wendy está manteniendo a un chichifo amagro y ya tiene como tres años viviendo con él y se llama Mauro dice tu historia comprada eso duele inventada es lo que duele dicen ¿dónde quedó la media hora de karate? no podías ni sostenerte el chacal es más chaparro esto Paola lo soportó de más tiempo atrás y él Wendy diciendo cosas por porfa Marlon dice como le contestaba casi hasta cachetadón le daba en los envivos no te hagas la luchona Carmelo luego dice así de firme en denuncia debió estar el señor que Paola le rompió un vaso en la cabeza en un camerín o sea todas las historias de estas muchachas en serio tienen que ver con violencia Jorjito es que si te pones a pensar si no se pelea con una se pelean con la otra o se pelean entre todas o ya pero siempre es pleito siempre sí pero aparte o sea ya que a este tipo de violencia este tipo de tarugadas de tonterías que llegas a hacer cuando eres joven cuando crees que las puedes todas cuando cuando estás metido en ciertos vicios y demás que ya también te las compre una televisora Philip pues claro es la necesidad y la urgencia pero ya en que caímos ahora entiendo que yo ya me había enterado que cuando sucedió esto a muchos o a todos los conductores de Televisa les dijeron que no podían hablar en contra de Paula ni de Wendy ni de nadie que tenían que hablar a favor y apoyar y apoyar y apoyar y apoyar pues ya entiendo por qué porque ya tenían planeado que de aquí iban a hacer un circo al rato hacen el reality show al rato ellos se encontentan al rato se piden perdón en Televisa al rato hacen la boda en Televisa al rato todo en Televisa ¿en qué vino a terminar esa televisora? ¿dónde quedaron las estrellas de la televisora? bueno justamente hoy al empezar el En Shock hablábamos de los despidos de la gente en Televisa pues este es el por qué o sea si buscábamos un por qué es eso ¿dónde quedaron las grandes producciones? ¿dónde quedaron las historias que se contaban antes en Televisa ahora es esto lo que lo que Televisa pretende que la gente consuma y obviamente mucha gente que ve que hay otras cosas pues dice yo ya no me presto a y Televisa se desmorona ese es el asunto pues que se termine de desmoronar por hacer tantas tarugadas pero bueno en fin hermanitas quien quiera verlo el día de mañana os está anunciado como el careo de Paola y Jesús en el programa hoy el programa familiar y mañanero de Televisa vamos a leer sus mensajes hermanitas dice Zeus la justicia de México por los suelos su credibilidad es una burla la justicia en México sí hermanita pero al final pues ahí está y se supone que tenemos que usarla ¿no? claro Elizabeth del Naja dice o sea que la autoridad se está prestando a este circo mediático o todo fue actuado total decepción por Paola no tengo idea hermanita o no sé si en este caso ya lo que está haciendo las autoridades ya se cancela no sé no sé porque un careo es ante las autoridades cuando las autoridades así te lo requieren ni siquiera lo que quieres ahora se supone se supone que Paola había solicitado una orden de restricción para este muchacho y entonces mañana ¿cómo le van a hacer? ¿a distancia? ¿o él va a estar en su casa? ¿o cómo? para empezar la puedes solicitar falta cuando te la autoricen y si te la autorizan de Sanfili supuestamente ella ya le había mandado un mensaje a Jesús ay no ANPRZ dice dejen de ser famosas a gente inculta sin talento o gente que les gusta dar lástima para generar vistas pues sí hermanita qué pena Ana Trejo Leine dice puras porquerías Televisa Ángela León dice totalmente de acuerdo con Jessica Esotérica Paolo es mañoso los adictos son mentirosos y son capaces de todo por dinero qué horror Cintia Garibay dice ¿quién diría que Televisa se convertiría en multimedia? ándale ándale bueno multimedia ya lo veo mejor portado Philip la mera verdad así Charlotte dice yo sí me la creí y la verdad me doy cuenta que pura falsedad ahora que detonaste la bomba mañana van a cambiar todo pues yo también me la creí hermanita yo también anduve ahí de madre ardiendo diciendo que apoyar y que no sé qué y le eché sus huijoles al tipo y ahora resulta que terminar en esto Philip no 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 yo ya no apoyo nada va a ser la pedida de mano y la boda y la luna de miel y otra vez otra pelea y así nos las vamos llevando Diana Paniagua dice esas clases de actuación con la señora Derbez Chayi tan desfigurosa no me critiques hermana Mar ES dice una vez Wendy dijo que Paola encerrada o encerraba a su novio en la casa fíjate puras tonterías pura tarugada Luis Fernando Gómez Bermúdez dice el careo es en la fiscalía Sebastián Reséndiz aclaró que el careo era en la fiscalía pues en el video que hay ahí de ayer dijeron que ahí que en el programa hoy y que y les dije que Marta Figueroa dijo lo traen amarrado porque no vaya a ser aquí un relajo algo así dijo ahí está el video ahí lo tienen en el programa hoy yo no sé si ahora ya cambió como dijeron ya va a cambiar ahora la versión no lo sé pero hasta ayer dijeron que era en el programa hoy no dijeron vamos a estar transmitiendo desde el careo no dijeron en exclusiva será aquí en el programa hoy ahí está el video les vamos a subir ese pedacito a las redes sociales para que vean que nosotros no mentimos mintieron ellos si es que no es verdad por lo pronto ya nos vamos hermanitas muchas gracias gracias por haber estado con nosotros gracias Filipe gracias a ti mi George muchísimas gracias a toda la gente y a los más de 31 mil personas gracias hermanitas gracias más de 31 mil personas que estuvieron conectadas con nosotros gracias de verdad por habernos acompañado en esto que se llama el shock y que todos los días lo hacemos a las 2 de la tarde les deseamos bonita bonita tarde que tengan buen provecho que se la pasen muy bien hoy a las 9.30 de la noche otra sorprendente historia mi George como la de ayer de verdad que buena la historia de ayer de doña Mimi Derba esta mujer de la época de oro del cine mexicano hoy les voy a hablar de otra mujer de aquellos años pero enfocada totalmente al teatro no sabes esta mujer también la que pasó la que vivió y obviamente pues como hizo para convertirse en una de las máximas figuras teatrales de nuestro país ya se los contaré en un ratito por supuesto no olviden que el día de mañana 2 de la tarde aquí nos vemos en esto que se llama en shock y también vas a tener alarido dijiste 11 de la noche mi George a las 11 historias de medianoche ahí en el canal de El Alarido no se lo pierdan ahí los esperamos que esperen un ratito hermanas que se rían si contamos historias de miedo y de terror vayan a reírse con las historias de miedo por lo pronto les mando besitos cuídense mucho y esto fue en shock gracias hermanas con salsa gracias Ricardo Ricardo gracias bye bye